Iniciamos este Tu Noticiero Pica y esta vez te hemos traído una técnica para que tú puedas reciclar agua en tu casa. Todo, todo, todo esto y mucho más aquí, sí, porque estar informado más que tus profes, que tus padres, que tus vecinos es delicioso. Pica. Hola Pica, se viene la lluvia y es tiempo de recolectarla. La cosecha de agua simplemente consiste en recoger toda el agua que cae de lluvia en recipientes. Seguramente ustedes ya lo han hecho en su casa, pero no sabían que era cosechar agua. Cuando empieza a llover, el agua cae a todos los techos de las casas y se va por las canaletas. Muchas veces se perdía cuando llegaba hasta el suelo porque solamente iba al piso. Ahora vamos a recolectar toda el agua que cae de lluvia de esa canaleta en este recipiente con los materiales que ya hemos preparado. Esto nos va a servir para regar las plantas, para poder lavar la ropa. Tienen que recordar que es muy importante cosechar el agua, ahorrar el agua por todas las cosas que ya hemos pasado en nuestra querida ciudad. Pero ahora con nuestro sistema podemos recolectar el agua en un recipiente, el cual nos va a ayudar para reutilizarla después. Como han visto es todo muy simple, una conexión a la canaleta, un tubo que vaya a un recipiente que esté así limpio y que podamos cerrar después para mantener nuestra agüita fresca. Bien, este es el agua que ya hemos recolectado en la lluvia, como pueden ver tiene un montón de cosas adentro. Esto es muy bueno para regar las plantas, pero no para tomar. Para nuestro filtrador casero vamos a necesitar una botella de la capacidad que quieran, piedras así bien porosas, son mucho mejores, carbón, carbón vegetal, unos papeles o tela que puede servir de filtro final, arena, unas tijeras y casca. Esta botella la vamos a necesitar, esta botella la vamos a necesitar, vamos a necesitar nuestra botella, vamos a proceder a ponerle el primer filtro, vamos a poner nuestro carbón vegetal, proceder a ponerle nuestro cascajo. Luego va la arena encima y al último nuestras piedras, vamos a ver si funciona. Y el agua que ya teníamos antes con todas las partículas va cayendo. Bueno chicos y chicas ya saben que es cosechar el agua como se filtra la misma y es el momento de cuidar todo el agua y aprovechar durante esta época de lluvias. El agua es de todos y debemos cuidarla, recuérdenlo, adiós. Vica te ubica Seguro que por todo lado oyes debates sobre lo que es constitucional y lo que no, pero ¿qué significa eso? Pues tiene que ver con la constitución que es la ley más importante de un país. Ahí se explican los derechos que tienen los ciudadanos y cómo funciona su gobierno. De ahí salen otras leyes y decretos. Sí, estos son constitucionales. Significa que van con lo que está escrito en la constitución y pueden funcionar. Si no, significa que chocan con ella y no van. Nada ni nadie está sobre la constitución, excepto el voto mayoritario del pueblo. Quitaron la neutralidad del internet en Estados Unidos. En el país de Trump decidieron quitar la equidad de la web. Eso significa que las empresas que dan servicio pueden cobrar más por entrar a ciertas páginas o por subir o bajar la velocidad para uno u otro contenido. O sea, habrá internet de ricos y de pobres. Disney compró a Century Fox, la empresa de Mickey Mouse y las princesas se han comprado parte de la compañía de los Simpsons y los X-Men. Y ahora son los dueños de todos. Lo bueno es que por el momento no van a cambiar nada, así que tus pelis y programas favoritos seguirán como siempre. La necesidad de tener ideas verdes es contribuir principalmente al bienestar de nuestra sociedad. La papa se puede volver en combustible a través de una serie de procesos químicos. Esta cáscara de papa puede ser reconectada de las empresas de papas fritas, de los restaurantes y hasta de los puestitos de la esquina. Porque esta cáscara de papa actualmente no se utiliza en nada. Entonces el aprovechamiento de la cáscara de papa es una opción de una energía limpia. Actualmente en la ciudad de Zugre existe una crisis del agua. Nuestro proyecto consiste en la potabilización del agua de pozo. Vimos que nuestras formas de obtener energía muchas veces dañan nuestro ambiente. Se están acabando nuestros recursos. Creemos que la energía es inagotable y eso no es así. Pero nunca nos hemos fijado que nosotros somos una propia fuente de energía. No la estamos aprovechando. Nosotros al caminar ejercemos una presión en el piso, ¿verdad? Es entonces que esa presión que ejercemos la transformamos en energía. Es importante que nosotros planteemos, generemos nuevas ideas. Si nosotros planteamos una idea verde, entonces podemos hacer que nuestro planeta esté menos contaminando y vivir en un ambiente más saludable y apto para las futuras generaciones. Finalizamos este día 15 de diciembre, pero no olvides que mañana también estamos en ATV Red Nacional a las 8.30 y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chau, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!